A la fuerza, se ha querido hacer ver que son tesis encontradas, que son tesis enfrentadas y no es así. La verdad es que hemos escuchado en cada uno de los terrenos con elementos concretos y voy a poner ejemplos muy sencillos que para orientar sobre todo la estrategia de la instalación de un gobierno en emergencia nacional que debe derivar en unas elecciones realmente libres. La lucha es por elegir, por decidir en este momento. Tenemos claro que sí, insisto, el respaldo del mundo se ve con las acciones de esta semana en el trabajo constante. La OEA, 21 a 0, el trabajo del embajador Tarre, ahí la primera lucha fue que se reconociera el embajador Tarre como embajador de Venezuela ante la OEA, que hizo decir la dictadura que nos habíamos retirado de ese espacio y seguimos ahí dando la lucha, contando cada voto y cada trabajamos por cada país para respaldar la lucha de Venezuela. Pero voy a lo que tiene que ver con la estrategia, que va a ser muy breve el día de hoy porque luego de esto quiero ampliar. La información es poder. Aquí ha trabajado el mundo de la dictadura para desinformar, para mentir, para tratar de que seas víctima de la mentira y debemos estar buscando claramente cada uno de los elementos. Así que el primer elemento de la estrategia que tiene que ver con la presión, tiene que ver con la fuerza. Primero en la historia, la América Latina tiene que el movimiento antinarcóticos tan grande con respecto a la OEA, con respecto a nuestros aliados, con respecto a la investigación y el primer señalado por narcotráfico, por cierto, en Venezuela es Nicolás Maduro, que tiene además recompensa por 15 millones de dólares. Eso de por sí es suficiente. No, es uno de los elementos que están solamente para presionar, sino para contener las ganancias ilegales de la dictadura a través del narcotráfico. Pero no solamente eso, es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproco activado en julio del 2019, que tiene unas etapas, que tiene unos momentos. Es únicamente eso. No debemos avanzar también con el proceso de presión, de máxima presión. Hemos visto algunas señales. Lo vimos el 30 de abril, lo vimos con el interés en Púcuta, lo vimos con los agentes de cotiza. Lo hemos visto en varias ocasiones. Ha sido suficiente. Es uno de los elementos. ¿Es suficiente con una mediación o simplemente una elección sin condiciones? Evidentemente no. Y miren que hemos también arriesgado capital político en esa dirección. Sucedió en Dominicana, que por cierto, que haber rechazado en ese momento ayudó para que desconocieran a Maduro el 20 de mayo del 2018. Sucedió en la mediación de Noruega. Sucedió una ley de garantías y reconciliación del Parlamento Nacional, que se puso en la mesa para ofrecer garantías de crear una transición. Lo que llaman algunos el puente de plata, para que algunos que sostienen a la dictadura se decidan a abandonar y puedan dar el camino a una transición ordenada en Venezuela con la OPS, que tenemos también en carácter humanitario, la propuesta del gobierno de emergencia, el framework, palabras que utilizaron los Estados Unidos para analizar el esquema de levantamiento de sanciones, dado las condiciones para una transición y que se genere confianza en Venezuela. Evidentemente que en un arco traficante no hay ningún tipo de confianza. Así que esto configura los elementos y parte de la estrategia. No es una u otra. No es segmentarnos en la oposición para tener un público cautivo. No es unificar a todos los sectores que debemos hacer causa común y hoy celebro que Venezuela tiene propósito y causa común. En el 2015 tenemos una alianza poderosa electoral. Tampoco fue suficiente. La actuación de la dictadura en arrebatar circunscripciones, en arrebatar un Estado completo, en el caso de Amazonas, competencias del Parlamento Nacional que hemos ido rescatando y hemos ido luchando una a una. Todo lo que tenemos hoy para luchar en contra de la dictadura lo hemos ganado. Con movilizaciones, con protestas, con construcción de mayoría, con validación en su momento de las tarjetas que las quiso arrebatar la dictadura con construcción de la unidad, con mantenimiento y defensa del Parlamento. Porque no olviden que el 5 de enero quisieron tomar el Parlamento y lo defendimos con mucha fuerza los parlamentarios. También el pueblo de Venezuela que nos acompañó en ese sentido. Así que aquí el gran llamado hoy no solamente es a ver, a significar la lucha que hemos dado durante meses duros, meses de pandemia, meses de cuarentena que utilizó la dictadura para perseguir, para lograr tratar de control social, lo que han hecho con el CLAP, lo que han hecho con cada una, con el FAI incluso, por cierto, capítulo especial de la alta comisionada Michelle Bachelet. En este momento Venezuela nos reclama y nos llama a todos. En este momento debo hablar con mucha claridad con respecto a la unión de todos los factores. Hoy es momento de asumir responsabilidades todos. Lo hago en primera persona para la unión de los llamados a cada ciudadano, a cada líder, a cada partido político. Hoy es el momento de asumir la responsabilidad de unir en torno a una estrategia. Existe en torno a una solución que tiene que ver con el gobierno de emergencia nacional que también tiene puntos muy concretos. El reconocimiento del Parlamento que pasa además por validar las garantías a todos los sectores que pasa por la implementación del plan social de emergencia en materia de salud, apoyo social, energía, economía y justicia, que pasa por la liberación de presos políticos, que pasa por la ley de reconstitución y garantías, que pasa por el levantamiento de sanciones una vez establecido el Consejo de Estado del Gobierno de emergencia y fijado la fecha de elecciones. Y este nivel de respaldo, de nuevo, de todo nuestro valor. Hace una construcción constante de capacidades para poder vencer a una dictadura. El día de hoy que ratificamos solamente el respaldo internacional, sino mantenemos la fuerza, tenemos que avanzar en el ejercicio de la mayoría para ejercer más presión sobre la dictadura y lograr la articulación. No de tesis antagónicas, sino de tesis complementarias para lograr avanzar hacia una transición. Quedió con tesis complementarias. Por ejemplo, el famoso puente de plata, las garantías. Y este mensaje va a la dictadura. Es muy distinto. Hoy, el destino, por ejemplo, puede ser polémico, pero hay que decirlo. De Christopher Figuera, por cierto, lo puedo hablar de más en primera persona, fue quien detuvo a Roberto Marrero, mi jefe de despacho, hoy secuestrado aún por la dictadura, a los testaferros de Maduro. Muy distinto. La justicia tarda en ocasiones, pero llega. Parte de lo que nos toca a los venezolanos es reconstruir nuestro sistema de justicia y nunca más permitir violación de derechos humanos en este momento que atraviesa Venezuela. En este momento que atravesamos los venezolanos, llamo hoy, con mucha más fuerza que nunca, a la Unión, que sirven los pasos de trabajo constante de cada uno de los comisionados del gobierno encargados en diferentes instancias respecto a Internacional, respecto a su representación en la ONU, en la OEA, en Europa, la ratificación de los respaldos, la ampliación de los reconocimientos al gobierno encargado y también el mensaje a la dictadura. Su soberbia le duró poco, menos en 48 horas. No ha llegado a las 48 horas. La soberbia es una dictadura que la demostró fijando una fecha de una falsa elección que ya desconocen. Que adicionalmente, con tanta soberbia, que ponen algo en seis meses, que no saben, además, cuál puede ser el destino de ellos de Venezuela, cuando lo que sí sabemos es que la mayoría debe ser manifestada y representada en cada uno de los espacios de Venezuela. Hoy los venezolanos estamos unidos en propósito. Hoy los venezolanos estamos unidos en una causa que se llama Venezuela, que se llama rescatar nuestra dignidad, nuestra democracia, nuestra libertad. Es el momento de hacer complementarias las tesis y no simplemente de limitar una causa que la excluya, sino que nos incluya a todos. Es necesario luchar por condiciones electorales. El desenlace de este proceso, por duro que sea, va a tener que ver con que elija el pueblo de Venezuela. Pero tiene que ver con la presión para lograr esa elección. La dictadura no nos va a regalar nada. La dictadura no va a regalar absolutamente nada. Lo que hemos conquistado lo hemos hecho con lucha, con movilización, con construcción de mayoría, con visibilización de la crisis. La dictadura te quiere invisible. La dictadura nos quiere invisible. Quiere aniquilar a toda nuestra legítima lucha, tergiversar lo que estamos haciendo realmente por el pueblo de Venezuela, en conjunto y en construcción con todos nuestros aliados. Así que antes de eso, revelar. Antes de eso, manifestar. Antes de eso, exigir. Entendiendo el contexto en el que estamos enfrentando esto, que es una pandemia que ha trastocado además los sistemas de salud del mundo, la nueva normalidad que ya no la teníamos los venezolanos. Pero por supuesto se ve en un momento distinto. Así que hoy celebro la lucha constante de todos los trabajos que han hecho nuestro equipo de manera firme, determinada, en nombre de Venezuela, en nombre de la República, en nombre del futuro, de nuestro siglo, el legado que vamos a hacer de este país, pero también a todos los venezolanos que siguen luchando y que siguen muy firmes. Agradecer a todos los equipos que estén muy pendientes. La semana que viene vamos a comunicar, a documentar rápidamente la estrategia. Cual es la estrategia a seguir los próximos pasos en tres áreas fundamentales. Todo lo que tiene que ver con la presión, todo lo que tiene que ver con nuestro rol, tu rol. Esto no es una lucha de Juan Guedot, esto no es una lucha de los estudiantes, esto no es una lucha de las enfermeras, esto no es una lucha de los médicos, esto no es una lucha de todos, por las enfermeras, por los médicos, por los estudiantes, por el futuro, por Venezuela, por la democracia, esto no es una lucha de todos. Y hoy les llamo, en primera instancia, a comunicar. Tenemos graves problemas de comunicación al interno en Venezuela, ustedes lo saben, por no solamente lo que llaman los fake news, la información falsa, sino la poca acceso a canales que tenemos para difundir el mensaje. Así que difunda que esta semana barrimos con la dictadura. Difunda que esta semana, mantenernos firmes, funciona para golpear con fuerza a la dictadura. Informe que nos apoya el mundo. Informe que le ganamos 21 a 0 en la OEA. Informe que nos reconoce, no solamente en Inglaterra, sino también las cortes en defensa del patrimonio venezolano para reconstruir Venezuela. Informe que un nuevo país reconoce la lucha de los venezolanos. Que la ONU, que Michelle Bachelet, tuvo una autorización contundente y fuerte en contra de la violación de derechos humanos en Venezuela. Que las sanciones europeas van dirigidas a los corruptos que han cepillado a Venezuela. Que se ratificaron los respaldos, no solamente de Estados Unidos, de países latinoamérica, a la lucha que hemos dado. Ese es el primer elemento. La comunicación y no de ser presos de las falsas noticias. Porque lo que buscan es desmotivar y generar miedo en este momento de Venezuela. Hoy, esta pequeña victoria sirva para ratificar la unión de todos los factores en Venezuela, la unión de todos los países en torno a la causa democrática. En el país que la mantenemos firmes y fuertes. Que la dictadura está, en este momento, no solamente golpeada, aislada. Y, por cierto, también la dictadura es tan corrosiva, tan dañina. Por cierto, Maduro y su entorno, Maduro 15 millones y su entorno es tan corrosivo aquí.